Franco Vamos a ponerlo Se llama y nos dice las gotitas De chocolate Vamos a bailar Todo mundo a la pizza Luces ingeniero De gotitas de chocolate Desde Defensa a la Puebla Reyes de la cumbia Venga la cumbia, venga la cumbia A bailar Así recordamos Con esos ritmos A Miguel Martín y la gente Sonido de Samurai Las gotitas de chocolate, padre El ponchito de la cumbia Ya están bailando allá adentro, padre Desde Defensa a la Puebla Reyes de la cumbia Cumbia Ahí va Némesis Némesis Sonido Némesis Y se mueve Costa Rica Yo llego esta noche Ahora que las gotitas de chocolate El rey de los siete chiles Dios nos acompaña Échale estilo, rey Échale estilo, paz De Ademis a la Puebla Reyes de la cumbia En cabina Fernando Brizuela Rica la chela Rica la cumbia Rica tus primas Las otras primas De otra familia Vamos a bailar Las gotitas de chocolate Sonido Némesis Sonido Némesis Sonido Némesis Sonido Némesis Los ritmos que le gustan a los chavos de hoy Venga la facultad Siete años También hay lechita con chocomil Los chinos más cotizados del Amatenango Ya nos acompañan Los reyes de la cumbia Sonido Némesis 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 El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México Sonido Némesis de Fernando Brizuela Queremos hacerle un saludo a Ray Entonces le vamos a presentar dos, tres amigos Para que lo bailen chingón, ¿verdad? En este programa ¿Si vas a aguantar la bailada? Ay, carajo, mira, carajo, ¿eh? Eso es, carajo Muy bienvenidos a la gente que saque a nosotros En cabina, Fernando Brizuela El sonido con más sabor y caché al sur de la Ciudad de México Sonido Némesis de Fernando Brizuela Queremos invitarlos el día de mañana Nos vemos en las canchas de San Nicolás 2 Eso es adelantito de bosque sobre la carretera Picacho a Jusco El grupo que hay Grupo tropical La presencia de Marantza Audio La presencia de Sonido Amistoso La presencia de Don Fer Sonido Némesis Allá nos vemos el día de mañana En las canchas de San Nicolás 2 Como le gusta a usted Todo completamente gratis El día sábado El día sábado Nos vemos en el área 38 Allá en el billar En el paraje 38 Allá nos vemos el día Paraje 38 En el billar En el área 38 Ya nos vemos Y para rematar Nos vemos en nuestra colonia El día domingo A partir de las 3 de la tarde Ahí en la calle Jitotol A un costado de la secundaria 281 El día domingo Así es que Bueno pues Esperamos contar con la presencia de ustedes Porque si están de ambiente Yo espero que si estén consumiendo Porque Si no la casa pierde Pero no Eso no va a suceder Porque la banda que está aquí Está consumiendo Está bailando Está gozando Está disfrutando La gente de la facultad A quien hoy Le enviamos una Sincera Felicitación Por sus 7 años Que padre Que bonito Bueno Vamos a bailar Una cumbia Amigos que les gustan Las cumbias Y bailo Zed y los Zed Paso delatito La música Sale Ray Franco Es que no ha llegado Mi gallo Pero ya viene para acá Vamos a bailar Se llama El llanto De la tortuga